hola chavales estamos aquí en un nuevo capítulo de especial 100 subs un poco tarde bueno un poquito este está haciendo aquí una manualidad de física y química y bueno vamos a hacer un si te rías pierdes por ejemplo yo que es este vamos a ver esta mamada no tiene que ver a ver ya a ver que si la vengo a ver si la vengo a ver si lo refiero si bueno y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 entero de este gameplay de Fortnite estará en el vídeo. Y bueno, coge tú... Hasta aquí el vídeo. Señores, adiós.